no, a ti no te estoy echada, no te preocupes gatito bueno, hay más también alcohol alcohol, alcohol y más alcohol porque supuestamente ya estamos en verano en invierno pero parece que estuviéramos en verano hola hola bella ¿cómo estás? claro si, si, si tengo no sé, llevo algunas novedades si mi estómago me está pidiendo gritos comida un ratito, si tengo que estar bien perfumadita para atender a las chicas que vienen guaruchiqui una polvadita porque hace mucho calor como que no te va a sacar el no te va a sacar nada el talco o el polvo compacto pero al menos un poquito que te matifica bueno, ya no hablo más y más o menos que deseas maquillaje o maquillaje maquillaje me refiero a hacerte tu carita o una prueba de maquillaje o comprar maquillaje ok mira empiezo por esta preciosura es una boca súper linda mira vamos a hacer una cosa así yo te voy probando te voy mostrando y ya la ves vamos probando si porque cada una de estas cositas va a ser tester te parece mira que linda es es una boca súper gratuita y te vienen tres productos uno es delineador de labios y los otros dos es uno mate y el otro es un glosecito para que le eches encima vale entonces voy a agarrar el alcohol y vamos a aplicarlo así muy bonitas pero antes de eso tenemos nuestros mmm en esta presentación en esta presentación súper linda mira estas boquitas bonitas vienen cuatro colores súper lindos para tu boquita para hidratarte los primeros para que el labial mate no te haga mal si no te las corte me refiero qué color deseas el rosa a mi me encanta el verde a mi me encanta el verde pero todos son lindos y te voy a aplicar un poquitito con este productito está buenísimo esto para la boquita esto es nuevo así que no habrá ningún problema a ver en esta boquita ya ok ahí mira que mis manos están totalmente desinfectadas no te voy a a contagiar de nada pero de todas maneras por si acaso de nuevo el alcohol si vamos a hacerte así en la boquita ahora sí te voy a aplicar o sea te voy a ir mostrando como te digo y a la vez aplicándote sí este es el color mate lo diferencias porque el contenedor este es mate y este es brillosito hay más colores bueno en realidad vienen dos dos cajitas dos besitos con dos labiales pero solamente vienen dos colores dos tonos este y un color como rosa fucsia pero este es el que más piden ahora vamos a dejar que seque que seque aunque primero debí perfilar de los labios me olvide disculpa miren miren así es un retráctil ves te lo voy a pasar un poquito para acá sí muy bien no te va a perjudicar en nada porque es muy finito ves ahora vamos a esperar un ratito a que salga y seca un poquito para echarte el el brillito ah ya voy a aplicarte también nos ha llegado los delineadores o lapicitos balines que vienen haciendo en este tipo de presentación le decimos balines porque eh viene en forma de balita mira todavía no salgo ninguna muestra y son prácticos te salvan de cualquier apuro y es como una balita mira super linda y tenemos en color marrón claro marrón oscuro negro pero esto te conviene llevarte más así así un papelito que te va a salir más cómodo a ver vamos a a tus cejitas a peinarlas y te voy a aplicar así uy ahora vamos a ir a rellenarlas esto es esto es bien práctico o sea tú lo usas cuando estás en en la calle por ejemplo quieres retocarte de repente hasta como delineado del labio lo puedes usar dependiendo el labial que uses claro oh my god qué está pasando bueno ahí bien rellenaditas porque tienes ciertas áreas peloncitas y bueno como te digo de este producto ha ido bastante 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 que es un producto que siempre sale siempre es bien rotativo porque no es muy caro y aparte te va a salir con más cómoda como te llevas así por bolsita y y y porque más que todo es como para la cartera para que te saque de apuras porque el gel con el gel es más difícil un poco trabajar como que te cuesta más ¿no? y todo eso ahora ahora voy a sacar uno de estos que también nos he llegado a ver estos con estrellitas de esta marca de Peewee y Chalier la importadora la diferencia es que yo te puedo vender desde un desde una unidad ¿ya? para que tengas para que pruebes los productos están muy buenos mira ese alineador de acá es precioso tiene efecto espejo tiene sus estrellitas es hermoso y lo mejor de todo es que es a prueba de agua a ver baja tus párpados concentración ahora sí tengo que tener concentración si no la canción muy bien ¿qué tal? no arde nada al contrario te va a dejar los ojitos súper bonitos y levantaditos este ya lo voy a poner como tester siempre uno lo pongo como tester para para que si gusta la persona se lo pueda este aplicar probar ¿no? igual con este por ejemplo que ya utilicé contigo ya lo pongo como tester o sea este este utilicé contigo es buenísimo para que ahora ahora lo que sí te quiero aplicar son unas cápsulas preciosas que nos han llegado mira esta hermosa cajita mirada con negro es un suero facial de ácido hialurónico para que vayas probando y veas lo que bonito que deja el cuito y suavecito súper suave más que todo te otorga suavidad y te otorga suavidad y brillo un poquito de brillo mira que lindo el contenedor es hermoso el envase es súper lindo súper cute doradito lindo y se abre así y ahí tenemos todas las cápsulas voy a sacar una esto es para que no se maltrate para que te dure más tiempo el producto el producto el producto ves mira ya saqué uno para que no esté sacando cada rato las cosas es así mira es como un huevito por acá es como parece que fuera como una ballenita pequeñita si mira entonces acá abrimos ya nos rompemos y te vamos a echar un producto poquito 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 ya está y esto sí no te lo voy a echar en la carita porque ahorita te estamos maquillando porque esto tendría que ser antes de la preparación de la piel echarte y te lo voy a echar en tus manos para que veas que rico es ser muy bien y ahora acá otro bonito esto es delicioso sumamente satisfactorio porque es muy muy suavecito te ha prometido suave realmente es una bomba de hidratación para tus manos tu carita ahorita te lo estoy haciendo en las manos pero normalmente es en la carita wow que bárbaros que buenos ah y otra cosa que no tiene nada que ver con el maquillaje son estos canguritos aquí también nos llevan colores mira que bonitos colores mire este color que es así como es tu orquesa tornasol super lindo es grande ya super grande este es para que pongas tus monedas y acá es para que pongas tus billetes también te lo puedes poner así por ejemplo yo antes cuando vendía en tienda física lo ponía así y así cobraba ya hacía mi caja todo ahora pues ya no estoy tan flaquita y ahora me lo pongo acá así como normalmente se lo ponen las personas como cangurito bueno una vez que ya se con tus manitas ahora te iba a aplicar el otro que era el brillito labial si a ver que ves que bonito es unas postizas también tenemos postizas presón lo que tú desees o si gustas también a pedido claro 934 856 462 ahí pidas esto pedido y te llega en guami si linda me he dejado las manos bien 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 mectadas bueno empezamos ahora como ya te heché el brillito en los ojitos te voy a enseñar esa preciosura que nos ha llegado que bonita a mi me encanta todo lo que es glitter ya todo lo que orilla me atrae claro que todo lo que orilla es oro pero esto es oro pero hecha brochas mira que bonita brochas son hermosísimas mira mira que cosa más bonita que cosa más preciosa así que sí mira que hermosura de brocha y no son muy largas o sea si te das cuenta es más chico que mi mano yo creo que mi mano es un poco grande pero o sea me refiero en material este es para comparto puede servir para tu comparto puede servir para tu rubor puede servir para los polos como traslúcidos esta de acá que es preciosa también puede servir para el contorno esta que ya es algo pues que ya se necesita así o así para tus cejitas para peinarlas para hacerte las cejas con la cera que es lo que yo te digo que es un poquito más trabajoso pero no es posible con la práctica con la práctica poco a poco la puedes conseguir y lograr unas otras bonitas mira que lindo está bellísimo me encantan a mi me encantan están bien bonitas bueno ahora si voy a aplicarte ah y también me llegaron estas son más un poquito más juveniles pero están bien bonitas hay colores hay rosita hay celestito hay en colores lila hay en colores y te viene todo te viene lo que es la cual una monedita una ropa te puedo comprar todo el bichón tienes acá dos gigantescas que son para difumir para el ná tengo el gato para el labio y otra para cortes está bien completita y cómoda también ¿qué te está apareciendo hasta ahorita? ¿te gustó? bien tenemos dos modelos tres modelos tengo este modelo que he vuelto a ingresar y este otro modelo que he vuelto a ingresar ahora te dirás con cuál quieres que te haga la prueba de maquillaje y también tenemos estos que son un poco más formales como para nosotras y acá ves los colores miren super bonitos yo pienso que para ti estos ¿te parece? voy a hacer una brujita de las mías que ya están desinfectadas y voy a combinar estos dos voy a sacar el exceso y te voy a hacer así mira hacia arriba perdón que disculpa que yo lo guste primero pero es para hacerte una pequeña demostración igual acá en tu frente para que se vea un poquito no solamente acá el cachetito sino todo el borde de la cara pero difuminándolo muy bien como yo le digo a las clientas como nadie pero ahora está de moda esto hacerselo hacia arriba bueno es una tendencia que ha marcado un maquillador y hace como un pequeño estiramiento en tu carita una ilusión ¿no? óptica muy bien ¿ves que esto te queda? te queda bien bonito de verdad déjame decirte ¿ves que sí? y iluminador tenemos este mira que bonito es y sobre todo los colores yo para mí me agararía este o si no este mira que pigmentoso te voy a enseñar porque este también lo puedo usar como borgo también lo puedo usar hasta como sombra veas a ver los colores que bonitos son este dos tres cuatro cinco mira que belleza y que pigmentación ahora te voy a hacer una pequeña demostración para que veas que bonito brilla brilla bastante bastante bonito bastante bien ¿no crees? entonces tengo este o si no este de acá también mira que bonito este que bonita entonces le dicen booting este iluminador es wow es mucho más fuerte que el otro vas a ver que sí ¿ves? tiene más glitter es una locura de glitter lo que tiene esto ¿ves? y también lo voy a mezclar para que más o menos veas demasiado glitter pero después me voy a aplicar este color de acá en tu naricita ¿ves que bonito te quedó? sin necesidad de echarte mucho ya acá estoy exagerando para poder que tú veas la pigmentación que es muy buena realmente es buenísima estos productos de Peewee y Schaller están la hora la verdad que son muy buenos hay otras marcas también pero esa marca en particular me parece muy buena sobre todo esta marquita de Ever Beauty también te muestro esto así rapidito que bonito si viene un solcito ahí no sé si ves si está precioso tiene contorno polvo compacto tiene de todo como para que te hagas tu look así para la noche para el día para tu trabajo para tus ventas para tus tiktoks mira esta que bella es esta son supuestamente son contornos pero yo los haría como sombras porque mira 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 que bonitos son y súper pimentados también mira entonces yo esto no creo que sea más como contorno porque contorno mayormente tiene que ser un poco mate para que reduzca los cachetitos los cachetitos y entonces yo lo usaría más que todo como sombras pero también podría ser que le dé un toque así para la noche y ponerlos así un poquito más brillosito ¿no? que dices tú ¿sí? ya entonces te voy a aplicar un poquitito nada más un poquitito ligeramente este colorcito de acá ¿sí? no este es muy claro muy oscuro este este un poquito nada más hay mi lunar sí también tenemos una expresión unita expresión estas postizas y también tenemos lámparas para las uñas para que te hagas tu manicure tú misma tu casita te vas a meter en tu spa y te puedes hacer tus uñas claro tenemos todo de todo ahora voy a aplicarte allá las sombras me das un toquecito así las sombras las sombras las sombras las sombras